El siguiente tema es endometriosis, entonces está esta guía de práctica clínica y vamos a verlo a modo de un caso. Es una paciente de 27 años, casada con una licenciatura, como antecedentes personales patológicos no tiene ninguno, ella refiere que tiene una menarca a los 10 años normal con ritmos regulares y su fecha de última regla fue el 12 de octubre, no se ha embarazado. Ella viene a su consultorio porque refiere que inicia con dismenorrea, que en los últimos cuatro periodos el dolor ha ido incrementando, lo que ha provocado que la paciente falte constantemente a su trabajo. Ella, pues por el dolor, empezó a tomar analgésico, pero los toma de forma irregular y no ha presentado mejoría. Entonces, pues bueno, el tema es endometriosis, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo por qué. La definición va a ser la presencia de tejido endometrial funcional, ¿sí? Esto es importante, fuera de la cavidad uterina. ¿Por qué funcional? Porque esto es lo que va a ocasionar que la paciente presente dolor, ¿ok? Son como foquitos que van y se implantan en la cavidad pélvica y que en el momento en el que la paciente está menstruando van y se prenden y entonces por eso la paciente tiene, tiene estos cuadros de dolor. Ahorita vamos a ver las teorías de por qué se genera la endometriosis, pero lo más común es que sea una menstruación retrógrada. Esto es que en lugar de que la sangre salga hacia vagina, la sangre se regrese, tenga una recurgitación y se vaya hacia las trompas y hacia los ovarios. Entonces, ¿cuál es el principal sitio de afección en endometriosis? Los ovarios, ¿ok? Ahí es donde principalmente van a irse los implantes o a donde se van a ir de primera instancia. Si después hay mayor recurgitación, entonces van a pasar los ovarios, se van a ir después a peritoneo, después a fondo de saco, después al ligamento ancho y a los úteros acros y ya de ahí pueden viajar hacia vejiga, hacia el recto o pueden irse por vía hematógena hasta pulmón, hígado o cerebro. ¿Qué es lo complicado o lo difícil de esta enfermedad? Es que es una patología crónica e intermitente que solamente se controla. Difícilmente vamos a poder generar un tratamiento definitivo porque los implantes luego si están localizados en otro lado, pues no podemos ir a quitar todos esos órganos o ir a electrofulgurar todos los órganos en los que esté localizado. La etiología es como les mencionaba, no está bien definida. Se reporta que sí existe una predisposición genética sobre todo si la hermana o la mamá la padece, pero también puede ser multifactorial por algunas toxinas del ambiente, por hormonas o por alteraciones inmunológicas. Y como les había dicho, se han desarrollado diferentes teorías que intentan explicar la patogenia sin que una sea la más específica o que digamos exactamente es por esto. Hasta la fecha sigue habiendo muchísimos estudios en endometriosis. Pero la teoría más aceptada es la teoría de la implantación o de esta menstruación retrógrada que se propuso en 1927. Es donde hay este reflujo del tejido endometrial que se va de la cavidad uterina hacia las trompas durante la menstruación y genera que ese tejido se implante en la superficie peritoneal o en algunos otros órganos pélvicos. Entonces, primero tiene que haber una menstruación retrógrada a través de las trompas. Después, estas células tienen que irse a la cavidad peritoneal y después este reflujo tiene que tener estas condiciones para que se adhiera al peritoneo, se invada, se implante y prolifera. Existe otra teoría que es la teoría celómica, donde hay una metaplasia de la cerosa peritoneal por alguna inflamación o por efectos hormonales. La teoría de metástasis linfática o hematógena y esto es que el tejido endometrial se va hasta pulmón y hasta cerebro y hasta otros órganos por esta vía. La teoría de la inducción es igual, muy parecida a la teoría celómica y esta es que ya una vez que se lleva a cabo esta metaplasia, entonces se extiende. Y la teoría de los restos embrionarios, esta se refiere a que puede haber una diferenciación de las células mulerianas a células endometriales y esta teoría se propuso porque se ha visto que puede haber endometriosis en los hombres. Entonces, por eso se propone que las células mulerianas puedan transformarse en células endometriales y que por eso haya endometrio en un hombre que pues en teoría no tendría por qué tener este tejido. Entonces, ninguna de las teorías por sí solas pueden explicar esta enfermedad que es tan compleja y tan difícil de tratar, pero pues la menstruación retrógrada es la más aceptada y ocurre en el 76 al 90% de las pacientes. Es la principal causa de dismenorrea secundaria en adolescentes y lo más común es que haya afección izquierda. Acuérdense que pues del lado izquierdo tenemos el recto, entonces es más común que pues si se lleva a cabo una menstruación retrógrada hacia ese lado, pues haya afección hacia la cavidad pélvica. Aquí es importante saber que a mayor número de embarazos hay menos riesgo de padecerla, entonces el embarazo pudiera ser un factor protector. Y en menos del 1% estas implantaciones ováricas pudieran evolucionar a un cáncer de ovario. Entonces, ¿conocen factores de riesgo? Si sí, ¿saben alguno? Factores de riesgo, ahorita vamos a ver los protectores. Bueno, vamos a ver. Acuérdense que les dije que tiene algo de un complejo genético o una teoría de predisposición genética. Entonces, si la hermana o la madre de la paciente ya tiene una confirmación de que tiene endometriosis, entonces pues es un factor de riesgo para que la paciente lo pueda presentar. Igual, una menarca temprana antes de los 11 años o ciclos cortos en menores de 27 días o periodos de sangrado abundante. Entre más sangrado tengamos, más riesgo hay de regurgitación y de que pues se haga esta menstruación retrógrada. Igualmente, índices de masa corporal elevados. Todo esto es, todas las patologías que favorezcan una producción elevada de estrógenos también van a hacer que crezca el endometrio y que haya sangrado. Y las malformaciones mulerianas. Esto no tiene nada que ver con la teoría de la conversión de las células mulerianas a endometrio. Esto es, si nosotros tenemos una malformación muleriana, por ejemplo, un himen imperforado o un tabique vaginal transverso, entonces no va a haber salida de sangre. Son esas pacientes que se presentan con amenorreas y que anatómicamente en el ultrasonido la paciente está bien, no tiene alteraciones en los análisis de laboratorio y cuando vamos y revisamos, tiene un himen imperforado. Entonces, es la paciente que a lo mejor no ha arreglado desde zona amenorreas primarias, no han tenido su menarca y vemos este himen imperforado que como la sangre se está acumulando, pues empieza a regresar. Igualmente, el tabique vaginal, si tenemos un tabique vaginal transverso, entonces tampoco va a permitir que haya salida de la sangre. Y de factores protectores, el tabaco, el uso de anticonceptivos orales combinados también se ha visto que puede ser un factor protector. Las pacientes que realizan ejercicio, obviamente índices de masa corporal bajo que va relacionado con esto. Acuérdense que vimos que a más embarazos, menor riesgo de endometriosis y las pacientes que han lactado. Entonces, todo lo que disminuya la producción de estrógenos va a ser un factor protector. La clasificación también es algo bien complicado. Endometriosis es un tema bien difícil porque no se ponen de acuerdo en cómo se clasifica, cuál es la causa, pero pues en 1985 la Sociedad Americana de Fertilidad creó un sistema detallado de clasificación que posteriormente se ha intentado modificar y no se ha tenido éxito. Pero lo que va a ir a ver o a medir es si hay adherencias alrededor de las trompas y los ovarios y si estas adherencias son firmes o laxas. Y dependiendo de la puntuación, corríganme, pero no creo que les vayan a preguntar la puntuación, pero dependiendo de la puntuación, pues vamos a tener diferentes estadios. Obviamente la endometriosis severa son las pacientes que se presentan con infertilidad y mucho dolor. Entonces, si tenemos un estadio 1, un grado 1, es de 1 a 5 puntos. Si nos fijamos, por lo general van a ser las que van a estar localizadas en ovario principalmente o ligeros focos endometriósicos en útero. Ya el grado 2 tenemos la localizada en el ovario que siguió avanzando, se fue a implantar a útero y ya tiene algo de cavidad peritoneal. El estadio 3 o moderado empieza ya a tener adherencias. Estas rayitas son las adherencias. Entonces puede ser una adherencia del ovario a la trompa o de la trompa a la cavidad pélvica y aquí pues ya completamente lleno de adherencias. Estas son adherencias firmes y estas pudieran ser adherencias más laxas. Dependiendo de en qué estadio estemos es el tratamiento que vamos a dar. Por lo general en estadios tempranos vamos a dar tratamiento farmacológico y las pacientes van a responder bien y ya en estadios más avanzados vamos a tener que hacer intervenciones quirúrgicas aparte del tratamiento médico. Bueno, entonces la paciente nosotros la interrogamos y comenta que lleva de más 3 años de casada y que no se ha podido embarazar. Ella cree que es porque tiene dolor al momento de tener relaciones. ¿Cómo se llama el dolor al momento de tener relaciones? Dispareunia. Entonces, ya llevamos que la paciente se presenta con dismenorrea y dispareunia. Entonces, la paciente puede llegar a tener lo más común que es el dolor pélvico. El dolor pélvico crónico se refiere como un dolor en la cavidad pélvica por más de 6 meses y también es la principal causa es endometriosis. La paciente se puede presentar con infertilidad o con una masa anexial. Y las manifestaciones clásicas, entonces, es todas las Ds. Dolor pélvico que no mejora con la administración de medicamentos, dismenorrea secundaria, dispareunia, sobre todo dispareunia profunda y disquesia o disuria. Entonces, si nosotros tenemos un implante endometriósico a nivel de recto, entonces la paciente se puede estar presentando con dolor al momento de evacuar. Y esto también hay que interrogarlo porque la paciente puede decir, no, pues a lo mejor soy estreñida, pues a lo mejor a mí se me hace eso que es normal. Pero entonces, esto pudiera ser un dato de que el implante endometriósico está localizado en recto. Y si la paciente se presenta con disuria, entonces podemos sospechar que el implante endometriósico esté localizado en vejiga. Y también son pacientes que se presentan con hipermenorrea. Acuérdense que uno de los factores de riesgo son reglas abundantes que favorecen esta menstruación retrograda. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Acuérdense que es dolor pélvico crónico. Entonces, ¿qué patología pudieran pensar o pudieran tener como diagnóstico diferencial? Sí, el laborio poloquístico se puede presentar con dolor y con infertilidad. Pero acuérdate que diagnósticos diferenciales vamos a ir a ver lo que está en algunos otros órganos y que a lo mejor sí están en la cavidad pélvica, pero hay que ir a ver que no sea afección hacia ese nivel. Si estamos hablando de causas ginecológicas, obviamente primero hay que ir a descartar que no sea un tumor maligno, que no tenga un cáncer, un leyomiosarcoma o un cáncer de ovario que, bueno, difícilmente va a dolerle. El síndrome de congestión pélvica es cuando la avena ovárica está muy dilatada. Entonces, en estas pacientes se presentan con dolores cíclicos y el tratamiento sería con un antitrombótico. Entonces, en el momento en el que damos un antitrombótico, la paciente mejora clínicamente. La enfermedad inflamatoria pélvica, pues obviamente nos daría datos de que la paciente tiene dolor a la movilización cervical, que tiene flujo o leucorrhea. Y la tuberculosis peritoneal. La tuberculosis peritoneal, esta sí es importante porque pues no la vamos a sospechar. O sea, difícilmente vamos a decir, ah, si esta paciente tiene tuberculosis. Esta la vamos a diagnosticar en el momento en el que hacemos una cirugía, que hacemos una laparotomía y encontramos una pelvis congelada. Entonces, la tuberculosis que estaba en peritoneo empieza a generar adherencias y cuando nosotros abrimos, pues está todo pegado. Entonces, esto es uno de los diagnósticos diferenciales porque también pudiera generar dolor por las adherencias que está generando esta infección. Y pudiera ser simplemente que por la enfermedad pélvica inflamatoria haya inflamación de la salpinge y que eso sea lo que esté generando el dolor y no sea endometriosis. En cuanto a las causas urológicas, lo que habría que ir a descartar es un tumor en la vejiga, que pues esto es muy raro. Lo más común es que haya cistitis intersticial. Este es otro tema todavía más complejo, pero existe una relación hasta en el 80% de endometriosis con cistitis intersticial. Entonces, puede ser que la paciente se esté presentando con dolor al momento de orinar o con dolor, ella te dice dolor en la vejiga y que la paciente también tenga endometriosis. Puede ir a tener un implante endometriósico en la vejiga o puede ser simplemente esta inflamación intersticial de la vejiga. Esto pues es otro tema. No sé si les preguntaron cistitis intersticial en el examen y pues no, no viene aquí. ¿El principal diagnóstico diferencial de endometriosis? No sé, ¿qué responden en los simuladores? ¿Adenomiosis? ¿Sí? ¿Esa es la respuesta? Pues no, sí está muy complejo. ¿Cuál sería el principal? Yo me iría más por algo urológico o algo gastrointestinal. A lo mejor el síndrome de intestino irritable. Pero bueno, si es esta adenomiosis. Es que la adenomiosis por lo general no duele, pero pues si están pensando en que la adenomiosis tampoco se ve por ultrasonido y la endometriosis tampoco se ve por ultrasonido, pues si pudiera ser es el diagnóstico diferencial. Si la paciente tiene antecedentes de radiación, puede tener cistitis por radiación y síndrome de inflamación de la uretra. De las causas musculoesqueléticas, dolor crónico a nivel de coxis, neuralgias y la principal fibromialgia. Entonces, pues recordando, no sé si vayan a ver el tema en medicina interna, la fibromialgia también es una patología bien difícil. Son pacientes que tienen dolor en todos lados. Entonces, pues esta paciente que se presenta con dolor en diferentes zonas, pues puede estar refiriendo que el dolor está en pelvis y nosotros pues sospechar que pudiera ser en endometriosis, ¿ok? Pero acuérdense que la endometriosis se presenta con otro tipo de síntomas, que es dismenorrea, dispareunia y sangrados abundantes. Entonces, bueno, esto lo van a ver cuando vean fibromialgia. Anteriormente existían pocos puntos y ahora ya casi que es dolor generalizado. Y de las causas gastrointestinales, lo más común es el síndrome de intestino irritable, que puedan llegar a tener disquesia por el estreñimiento, tumores a nivel de colon y la enfermedad inflamatoria intestinal como cuci o crón, que obviamente estas enfermedades pues se presentarían con hematoquesia, ¿verdad? Ok, entonces, clínicamente, ¿qué esperarían encontrar? ¿O qué han leído o han escuchado que puede presentar la paciente con endometriosis? Ajá, dolor, pero hablando de exploración física, masas anexiales, si estamos pensando en un endometrioma o lo que está relacionado con adherencias, que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, en el caso clínico, revisan a la paciente, encuentran un útero fijo en retroversión y al palpar el fondo de saco, no hay nódulo y no se palpan masas anexiales. Entonces, ¿a qué se refiere con todo esto? La exploración física, como ya habíamos visto, va a ser bimanual. Si ya tenemos una endometriosis en un estadio más avanzado, entonces ya podemos llegar a tener adherencias y que tengamos un útero fijo. Si nosotros revisamos un útero en una paciente normal, lo podemos movilizar. Y por lo general, los úteros están en anteversión, o sea, están hacia adelante. Si tenemos un útero en retroversión, es porque muy probablemente podamos tener una adherencia en el ligamento útero sacro, que esté haciendo una tracción del útero hacia la parte posterior. Entonces, este útero fijo se refiere a que ya tenemos un proceso adherencial. Y estos nódulitos que infiltran los ligamentos es cuando nosotros hacemos un tacto vaginal y en el fondo de saco posterior, a nivel del útero sacro, sentimos estos nódulos. Y pues, lo que pudiera ser más común de dato clínico, es una masa anexial, siempre y cuando sea un endometrioma. Y bueno, la paciente adolescente puede tener una exploración normal. Hablando de endometriosis, ¿solicitarían algún estudio de extensión? Y si sí, ¿cuál solicitaría? El CA-125. ¿El CA-125 te da el diagnóstico de endometriosis? No, exactamente. Pero sí nos pudiera orientar para el seguimiento. Entonces, para el estudio de diagnóstico, el diagnóstico definitivo siempre va a ser histológico. Es ir, tomar biopsia de la lesión y mandarla a estudiar en donde vamos a ver epitelio, glándulas o estroma endometrial fuera de la cavidad, donde va a haber macrófagos con hemosiderina. Esto se los pueden poner y eso es endometriosis. En el ultrasonido endovaginal no van a ver nada. Si la paciente tiene un estadio 1 o 2 donde solamente hay focos endometriósicos, no es una imagen que digas, aquí se aumentó el Doppler, aquí hay una lesión heterogénea. No, el ultrasonido endovaginal solamente nos va a servir para la paciente que presenta masa anexial, que se presenta con un endometrioma. El endometrioma se presenta una imagen en vidrio despulido, porque acuérdense que pues esto es material, digamos que ya concentrado y viejito. Entonces, en el momento en el que se rompe, es un material como achocolatado. Pero entonces el ultrasonido endovaginal sí lo vamos a solicitar, pero si no aparece nada, no nos excluye la enfermedad, ¿ok? Y hablando de CA-125, no es diagnóstico, o sea, no es algo que digamos, ah, sí está elevado, entonces tiene endometriosis. Entonces, no se recomienda de rutina. Hay que recordar que cualquier inflamación de las cerosas lo va a elevar, pero sí es para seguimiento. Entonces, en una paciente en la que a lo mejor tenía un endometrioma, se lo quitamos y la vamos a seguir viendo, sí podemos ir pidiéndose a CA-125 y cuando se empiece a elevar, quiere decir que la enfermedad recurrió, ¿sí? Por lo general son pacientes que no vamos a tratar definitivamente. Entonces, vamos y quitamos un endometrioma y al año ya le salió otro, o ya siguió con dolor. Entonces, esto sí nos puede ir dando la pauta de que si se va elevando, pues quiere decir que sigue habiendo implantes. ¿Cuál es el tratamiento? La verdad es que en ginecología, pues está bien fácil. Tiene sangrado o algo le duele, le das analgésico. No funciona, le das anticonceptivo. No funciona, la operas. Entonces, no está muy complicado. Empezamos con el tratamiento médico, que son analgésicos, cualquiera que le quieran dar. La verdad es que lo que mejor nos funciona, tanto para reducir dolor como para reducir sangrado, es el ácido mefenámico o Ponstant, así es como se llama, su nombre comercial, porque acuérdense que los analgésicos van a ir a disminuir las prostaglandinas para que el sangrado no sea tan abundante y pues obviamente disminuir también este dolor. Si no nos funciona el analgésico, entonces tendríamos que dar hormonales. De aquí, principalmente los anticonceptivos orales, podemos también dar progestina. Y acuérdense que danasol y agonistas de la GNRH sí se pueden dar, pero pasan a ser ya de segunda línea por todo este efecto de disminuir la producción de estrógenos y que pudiera generar osteoporosis. Si vamos a dar danasol o agonistas de la GNRH, no puede ser por más de seis meses. Sería lo mejor dar ese tratamiento en espera de que la paciente o mejore o la operemos. Y el DIU es de segunda línea. Si los anticonceptivos orales no funcionaron, entonces podemos ir a poner un dispositivo intrauterino y la verdad es que sí se ha visto que disminuye la recurrencia de dolor. Si va a generar adherencias, a lo mejor sí las va a seguir generando, pero a la paciente ya no le duele. ¿Por qué? Porque acuérdense que el DIU, obviamente es el DIU medicado, es un DIU de levonorgestrel, no es un DIU de cobre. Porque lo que estamos buscando es atrofiar el endometrio para que la paciente caiga en amenorrea. Acuérdense que cuando ponemos un DIU, lo más común es que la paciente deje de arreglar. Si deja de arreglar, pues ya no vamos a tener la menstruación retrógrada y pues así hacemos el tratamiento y control del dolor. Entonces, la paciente le iniciamos manejo con ibuprofeno con horario y previo a menstruar y durante su regla, como ya habíamos visto que se tienen que dejar los analgésicos. Y sin embargo, regresa al consultorio y entonces le agregamos un hormonal combinado durante tres meses, pero no presenta respuesta. Acuérdense que la paciente quiere embarazarse. Entonces, aquí hay que hacer cualquier procedimiento que nos ayude a preservar la fertilidad. La paciente fue sometida a una laparoscopía en donde encontramos lesiones en granos de pólvora en la pared pélvica, las cuales fulguramos y no encontramos endometriomas. Ya habíamos visto que la paciente no tenía clínica de endometrioma. Entonces, estas son las lesiones que podemos encontrar. Lo más común es encontrar granos de pólvora o lesiones blancas, pero también podemos encontrar estas lesiones en flama. Al final de cuentas, es toda esta hemociderina o este tejido endometrial que está pegado en la cavidad pélvica y que les digo, son como foquitos. En el momento en el que menstrua la paciente, se prende y por eso tienen la dismenorrea. Y les digo, lo principal que les pudieran preguntar es la lesión en granos de pólvora, pero también pueden haber estos defectos peritoneales que son las adherencias. Y bueno, si ya encuentran o la clínica o el ultrasonido es para masa anexial, son endometriomas. Entonces, la paciente que no tuvo respuesta al tratamiento médico, entonces va a ser candidata a tratamiento quirúrgico. Principalmente, el tratamiento es con laparoscopía. ¿Por qué? Porque es diagnóstica y terapéutica. ¿Ok? Acuérdense que por ultrasonido nosotros no vemos nada. Entonces, hay que ir a hacerle una laparoscopía para ir a ver la cavidad pélvica y la cavidad peritoneal y ver si hay implantes o no. Entonces, al momento en el que hacemos esta visualización o esta cirugía, vamos a ir a visualizar las lesiones, las vamos a biopsiar, donde vamos a ver estos macrófagos llenos de hemociderina fuera de, o sea, tejido endometrial fuera de la cavidad pélvica y si vemos la lesión, pues la vamos a ir a tratar. ¿Cómo la vamos a tratar? Con electrofulguración. O sea, esto simplemente es agarramos el cauterio en la laparoscopía y vamos y quemamos la lesión. ¿Sí? Si no funciona la electrofulguración, lo siguiente que tendríamos que hacer es una ablación de la inervación uterina y esto es ir a cortar los uterosacros. ¿Ok? Entonces, van y se seccionan los uterosacros que es uno de los principales ramas nerviosas para la cavidad pélvica y el útero y entonces esto nos disminuye considerablemente el dolor. Si no sirve la ablación de los uterosacros, entonces hacemos esta cirugía que se llama luna y es una neurectomía presácara. Entonces, es ir a cortar los nervios a nivel del sacro para que ya no haya inervación en la cavidad pélvica y la paciente ya no tenga dolor. La histerectomía obviamente va a depender de la edad de la paciente y del deseo de reproducción de la paciente. Si ya tiene paridad satisfecha pues vamos y le quitamos el útero para que ya no esté presentando esta menstruación retrógrada. Si la paciente quiere embarazarse pues sería hacerle una laparoscopía. Si vamos a ir a quitar o no los ovarios pues depende de qué tanta afección tenga en el ovario y el riesgo de cáncer. Obviamente si es una paciente ya premenopáusica pues podemos ir a quitarlo. Si es una paciente premenopáusica saber que esa paciente necesita terapia de reemplazo hormonal. Esto va a depender también qué tan involucrados estén los ovarios en cuanto a adherencias. ¿Ok? Y hablando de infertilidad acuérdense que también la endometriosis es una de las principales causas de infertilidad por las adherencias que presenta. Entonces cuando hacemos la laparoscopía aparte de ir a hacer ablación de las lesiones tenemos que hacer la adherencio lisis. Esto es lo más importante. En endometriosis leve ya después de que operamos a la paciente vamos a provocarle una estimulación ovárica con medicamentos y hacemos una capacitación espermática y vamos y la inseminamos. Si la paciente tiene endometriosis moderada a grave fertilización in vitro. Entonces acuérdense aquí el estadio uno casi siempre va a estar localizado solamente en el ovario y el estadio dos puede ser que ya esté en ovario y algo en la cavidad peritoneal o pélvica pero sin adherencias. Entonces aquí el tratamiento es estas técnicas de reproducción asistida con estimulación ovárica e inseminación artificial y si ya tenemos un estadio tres o cuatro ya vamos a tener adherencias que difícilmente van a si nosotros vamos y dejamos ahí los espermatozoides pues llegan a fecundar y no pueden pasar porque pues está todo pegado. Entonces aquí es inseminación in vitro. Hacemos una inseminación in vitro y vamos y dejamos ya el ya fecundado.